No te asombres si te digo lo que fuiste Por el canto como un poco de corazón Por el brillo de tus lindos ojos de luz Alucinado en tu opinión con tu amor De pensar que te hablan abiertamente Y a tu mano con tus manos en ti De poner esas cosas raras de la vida Si en el pecho de tu boca yo me vi Amor de mis amores, sueño mío que hiciste En el pecho de tu boca como un par de sí No te asombres de tu boca No te asombres para mi cariño tan sincero Que te consiguiar a mi nombre nunca más Amor de mis amores, sueño mío que hiciste No te asombres para mi cariño tan sincero No te asombres para mi cariño tan sincero No te asombres para mi cariño tan sincero No te asombres de tu boca como un par de sí No te asombres para mi cariño tan sincero 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 No te sombras, si te digo lo que fuiste Tú lindas tu voz, te cubre el corazón Alguien fue lo de tus lindos ojos negros Que nos ha alumbrado en el camino de tu amor Y pensaba que yo hablaba tiernamente Y a tu lado como nunca sentí Y con esas apagadas de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Con el sabor de tu bello mío que me hiciste Que no puedo conformarme así Y con el dedo temprano Y a que me acercan a mi carita más sincero Lo que conseguirás con el nombre de tu amor Algo alegre y sabores Que me cansaré de tu bello Y tú lindas tu voz, te darás Y a lo cortecito para no darme un beso de mi Que segurará de mí que nadie sepa mi sufrir Segura de mí que nadie sepa mi sufrir Segura de mí que nadie sepa... Mi sufrir... Gracias por ver el video.